La actuación del doctor Hugo López-Gatell al frente de las conferencias de prensa durante la pandemia quedará marcada por la manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad. No fue un ejercicio de transparencia, sino una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos para ocultar el verdadero impacto de la crisis sanitaria previo a las elecciones. López-Gatell no actuó como científico, sino como un mercenario al servicio del presidente que en lugar de atender las más elementales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y usar las experiencias de otros países para contener la pandemia, la utilizó como pretexto para desviar recursos que deberían de emplearse al sector salud y compra de equipo y medicinas a sus megaproyectos inviables. Y de manera irresponsable, Gatell también fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso del cubrebocas, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando. Esta actitud sin duda tuvo grandes consecuencias porque de haber actuado más rápido y atender las reiteradas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en México no se hubieran registrado miles de muertos que superan con mucho las cifras oficiales que Gatell pretende hacernos creer. Demandaremos desde la Cámara de Diputados una comisión especial para que investigue la actuación de Hugo López Gatell, los recursos que se destinaron, las acciones que se implementaron para contener la pandemia y las cifras reales de contagios y decesos, porque las y los mexicanos tenemos derecho a la verdad.